Vengo a encontrarme con vosotros y a través de vosotros con toda la ciudad, que casi desde su nacimiento, hace unos 2.800 años, ha tenido una clara y constante vocación de universalidad. El Papa Francisco cruzó el río Tiber el 10 de junio para visitar la Asamblea Capitolina, invitado por el alcalde de Roma en preparación del año jubilar 2025. Tras ser anunciado con trompetas en la Plaza Capitolina, el Papa pronunció su discurso en la Sala de las Banderas. Antes de la ceremonia, tanto el Papa como el alcalde Roberto Galtieri firmaron en el libro de honor e intercambiaron regalos. En su discurso, el Santo Padre agradeció la colaboración entre la Santa Sede y el Ayuntamiento y elogió los preparativos de la ciudad para acoger a los peregrinos. Además, aprovechó para anunciar su intención de abrir una puerta santa en una de las cárceles de Roma durante el año jubilar. Roma es una ciudad con un espíritu universal. Este espíritu está al servicio de la caridad, de la hospitalidad y de la acogida. Peregrinos, turistas, emigrantes, personas en dificultad, los más pobres, los solitarios, los enfermos, los presos, los excluidos. Ellos deberían ser los testigos más fieles de este espíritu. Por este motivo, he decidido abrir una puerta santa en una cárcel. El Papa Francisco concluyó animando a Roma a seguir mostrando su carácter acogedor y noble. Pidió que se reforzara la cooperación entre los órganos de gobierno para honrar el papel providencial de la ciudad y expresó su devoción a la Santísima Virgen María, Salus Populi Romani. Gracias por lo que ha hecho por la ciudad. No olvides de pregar por mí. Gracias. 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 Gracias.